¿Qué es la pendiente de Oneli? Y naturalmente esto genera que deban parar sobre la vereda de Oneli y a colocar la cadena como vemos aquí uno de los vecinos Y bueno acá vemos un vecino que tuvo que parar para colocar las cadenas en estas difíciles mañanas que presenta Bariloche en jornadas como esta Buen día maestro Bueno, ¿duro no? para andar Sí, olvidaba que estaba dáselo para andar ¿Pegaste la encarada y no te digo, no pudo ser? No, sin caer estaba Y ahí vimos que pararon un montón de autos ya, ¿no? Sí, no, yo vi que como venían y iban parando mejor paré porque si no capaz que me quedo más arriba y se me va a complicar Después tenés que venir para atrás y está el otro atrás y es un lido Prefiero poner las cadenas y andar seguro ¿Tenés que laburar hoy? Sí, estoy repartiendo pano así que tengo que... No, no es opcional lo tuyo, tenés que salir o salir Yo lo di así que no me queda otra Hola maestro, caminando hoy ¿No queda otra? Sí, temprano, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿andabas con auto o te largaste caminando? Allá está en el cerco blanco y adentro están los autos Y no quisiste ni salir, ¿no? Claro, porque acá me quedo cerquita Claro, dentro de todo, es la única salida, mirá cómo está la nieve No, 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 hoy está muy difícil andar Qué nevada, ¿no? Y salir cuesta cada vez más Sí, cuesta Pero es linda la nieve Pero sí, veníamos con el auto y se nos quedó abajo Así que a salir caminando ¿Lo dejaron dónde? En Juanelli y Felipe Laguna, creo que Ahí estaban todos los autos parados, tremendo, ¿no? Taxis, todo ¿Hasta dónde tenés que ir? ¿Hasta Arrayanes ahora? Sí, hasta Arrayanes ¿Tuviste que salir por trabajo? ¿Cómo fue? No, vamos a colaborar a hacer empanada Ah, pero qué duro que está, ¿no? Sí, está, para eso vamos a darle una manito a una familia Ah, de eso se trata Sí Y ahí la idea es llegar, mirá lo que es Qué desafío, ¿no? Sí, caminando, pero bueno Este, es así, esta naturaleza Tenemos que vivirla igual Es linda la nieve igual Cuando es nieve seca es linda Cuando ya la otra, ¿no? Ya uno se moja todo Pero igual está linda para caminar